Como es Roleplay apagamos la camarita Aca somos Roleplayers del año Un nuevo nacimiento Manolo Llego Manolo Pesutti Tenis que pedir el taxi Te va a ir a buscar Y te lleva al ¿Qué? ¿Pero que lo pide con el celular? Si no tengo autobuena acaba de entrar Afuera del aeropuerto Este no tiene iphone es una poranda Red pobre este celular que es un xiaomi Pedilo ween Esta bueno ween Hola hola ¿Se me escuchan las cuerdas vocales? Bro Si 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 por favor Los espero aca en la torre Gracias gracias No escucho la mierda Perdón perdón Tiene a mi compañero en su taxi Que lo puede llevar a donde quiera Ok perfecto Se propina por mi trabajo porque Ok Una consulta ¿Van bien mis cuerdas vocales? Ahora si Ay va Perdón perdón Tenia un problema en la voz Me dolió un poco la garganta ¿Pero es ese taxi? Si si por favor Estaba hablando pero parece que estaba hablando solo No no Debes y cuenta aquí tiene que toser ¿vale? Ah listo ahí tosí Parece que va bien Bueno Acá me subo con su compañero ¿no? Me había dicho Vale si 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 Ok Gracias igualmente Bienvenido Gracias gracias Todo esto ya lo dije Pero bueno Hasta luego Hasta luego ¿Cómo estás? Hola Amigo ¿Cómo estás? Eh la La verdad es que voy para el centro Por el hospital Por ahí más o menos Che no sé ni a dónde voy boludo Tan revivida esto Bueno vamos ahí al club nocturno Tengo ganas de un poco de fiesta Antes de llegar a la ciudad Le doy una paquete Voy a poner el taxi en el momento Ok No esto es revivido boludo de la puta A ver denme un momento que tengo que Ajustar mi mi Mis cuerdas vocales Un poquitito toser y eso eh No estoy bien en el momento Si El tema es que estoy como un poco Aturdido ¿no? Estoy como un poco sordo No estaría escuchando muy bien Ok Te puedo ayudar con esto Largámonos un poco del cuello Eh Puedes pulsar Tabular Ajá Puedes Sigue al pie de la letra Como yo dije Le das tabular Le das Perfil Ah mirá Está ayudando fuera de error Qué grande no está Opciones Y en opciones te va a aparecer El sonido El sonido Puedes ajustar el micrófono Y Y lo que escuchas Le subes el volumen Y con eso vas a mejorar A ver Ahí Ahí dale me escuchas mejor o qué Si pasa que Tu voz estoy escuchando un poquitito bajo A ver De pronto También En Metete Dale Esc Esc A ver Le hacen ajuste también Y también Allí hay otra opción de sonido Eh Ahí también Creo que Son Respecto de los diálogos Creo que es así A ver Ahí le subí el diálogo Ahí ¿Me escuchas igual o mejor? Mmm Igual eh Igual eh Igual a la chica creo que la escucho un poquitito más Eh Fuerte o sea bien No Si Si A ver Me voy a fijar de vuelta En En la parte de acá de tab Si A la eleva Escuchando a veces No sé si seré yo Pero a mí me escuchan bien también Y es un saludo de la nave A ver Bueno ahora me voy fijando Te dejo ahí Ya está pagado no? ¿Lo pagué? Si Creo que si Bueno gracias Buenas noches Hola Estoy en el puticlub boludo No escucho una mierda la gente en el juego Aló Ah Lo tenés configurado No sé porque tengo un diente de golpe Y porque Escucho su voz es extremadamente fuerte Que igual tengo el Hércules Vale ya me avivé Bueno que hago? Ehhh Charla Charla de voz Ay casi la No la desactivé Te llegaron de puta Charla de voz Yo le dije Me traes acá Estaba re perdido boludo Venía a buscarme Charla de voz donde? No pero que? Ya me confundiste weón No escucha el juego? No escucho bajo las voces de la gente Ah anda charla de voz si Y subele Pero pero donde esta? No tengo vehiculo Me ajuste Charla de voz Y subele Con tab de SIS No con escape bro SIS Charla de voz ajuste Y te baja Volumen de micrófono Y todo Ya lo tengo todo al maximo Sensibilidad capaz Que pasa? Ah no si se ha hablado Ah No se No se Igual No no Capaz a el se le escuche Lo tiene mas color figura también No pasa No pasa Yo fui a rolear de sordo de ultima Hola buenas noches Eh chicos Me vienen a buscar Hay como 5 tipos allá corriendo Necesito un taxi Efectivamente Ata Javi esta en el puterío Hola hola Estas en moto? No Ven acá en el puterío afuera Ah hola 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 Igual punto a favor Me gusta mucho Me gusta mucho Que haya mas gente Si si amigo Tu me escuchas? Como? Tu me escuchas? Hola pehuebón Hola estoy hablando firme peh Me escuchas? Ah? Me escuchas? La concha de tu madre Te escucho mano Aló? No me escuchas nada? Estas vagándome? No Haciste bajar cualquier cosa Eso que me hiciste bajar Ahi me escuchas? Ahi me escuchas la concha Tu hermana? Eh bro Vamos a hacer el crash show Hola hola Me escuchas? No se escucha No te escucho Pero la re Hola hola Dice susurrar abajo Que toque? Que toque? No pasa es que tocaste weh Hola hola ahí ahí? Ahi me escuchas? Si Vos me escuchas? Te escucho perfecto Te escucho perfecto Claro perfecto Ahí esta virgen vamos Ah estabas en susurrar huevon Hola perdon perdon Se me cayo Bueno Como se llama usted señorita? Mutiate virgen del ordo Pero 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 que hacemos? Que hacemos? Vamos que puta Ah primero ven ven Y no se me quiero comprar una casita Algo Ah pero Uy Silencio por favor Que pasa ahora? Acepta huevon Mucho gusto Mucho gusto huevon Mucho gusto hermano Manolo Pesutti Esperame voy a cambiar la tecla de mierda Para ver Pará jodeme que estos son los autos de la gente en el Che Igual me gusta este roleplay trailer de Que? Mirá mirá metete ahí Hablá con el de un departamento El chiquitito de Nueva Luca Y pero la guarda esta no me dice nada Como? No se me quedo re duro Acá la E? Dale a la E a comprar Pero Stalker que No se se me esta moviendo la cámara todo Ah me esta mostrando el edificio Pará Pero 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 me esta mostrando un tutorial Pará Si te muestra todo El RP la que va loco Hay unos negros acá de plantoncito Stalker me voy a comprar el mas caro moderno ok? Pará gordo dale como 200 lucas Vale 30 Comprate el sencillito ween Pedilo te lo compraste? A ver Ah es horrendo boludo Mirá la tele en la ventana Si si son los mas básicos to ween Va y me compre Listo Ay Luchito estas? Mano estoy mano He comprado un nuevo pisito Listo mano estamos listos Estamos listos ¿Quieres venir a verlo? Vamos a ver Vamos a ver Ven huevon Alguien a la tienda de ropa weon Quiero a la tienda de ropa Stalker 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 ¿Qué? Eh No estoy seguro de cual es Mano Me acaba de dar este chabón 50 acá sin querer boludo Mano mano cual es mi pisito? No te los dio porque son viewer weon Son viewer Ah pero no es la IP Me dieron... El... Ah ahí estamos No troleen weon Hey acá juega mucha gente Rancho 11159 Me dieron una banda de plata boludo Si son los viewer weon Acá juega mucha gente eh Te digo Espera espera que me esta mostrando la presentación por acá Che igual esta re bueno este server boludo Posta que me re gusta esto boludo De verdad esta buenisimo Es que no 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 pero de verdad es lo mejor que vi 500 personas en un mundo Pues de los otros 100 personas era re poco para el GTA Era muy poco para el mundo de GTA 500 Y hay otro de 1500 No me gusta así amigo el RP Imagínate el otro que tiene 1800 personas Gaby Por eso por eso Amigo 5M es malardo Perdón que se los diga es un asco 5M No y andas como los GTA weon Eso no es RP 5M eh Hola Luchito Hola hola bienvenido Hola Ah que lindo departamento tienes fe huevón Te gusta huevonazo Oye que va a hacer que va a hacer Pideme permiso antes de entrar al baño huevonazo Bueno basta yo no soy peruano boludo No voy a rolear de Perú Te gusta? Para poner... Estan dando Harry Styles ahora viste? Esta buenisimo Es que me gusta me gusta esto de que tengas Boludo Amigo salimos y nos llevo un taxista que era una persona Sos consciente? Donde venden hamburguesita huevon? Aparte no solo eso sino que podes tener tu propia casa Estacionamiento esta re bueno boludo A ver vamos a la torre huevon rápido Y yo me voy a poner un pantaloncito chupido ¿A mejor que el otro? Si si esta muy bueno tiene muchas cosas Va muy bien Va muy bien aparte Pero no tiene ni twitter Y aca que lo dejó No eso si Era muy bueno Eh! Te voy a cambiar la camisa Voy a extrañar el... En cuenta de twitter Como me veo Luchita? No será muy bien que soy malo Muy guapo Estas muy guapo ¿Te gusta la bufandita? Me trajeron a comprar mi ropa huevon Estoy gastando plata Estoy gastando plata Como fui Estoy gastando plata este rato huevon Uy, estás coqueto Estás coqueto Camisa ¿Por qué usas camisa con bufanda? Camisa jabollana con bufanda Pero, tarao vente pa'ca huevon Ya va... Me estoy poniendo de ruta huevon Vení, vení Stalker, vamos a grabar videos para las redes. Boludo, se repudrió, vení. Cuidado. Boludo, se repudrió. A mí va alta fiesta clandestina, cruzamos a chusmear. Uh, cagamos. Hay tiros, tiros, guarda. Nos pueden poner un corchazo. Corré, Luchito, corre, hay tiros. ¿Qué está pasando acá? Hay policía, corre. ¿Qué? No, nos están repuntando, boludo. Corré, corre. Boludo. Cuidado, acá anda mucha gente. Hermano, es buenísimo esto. Esto sí tiene vida, hermano. Esto sí tiene vida, boludo. ¿Cuánta gente hay en el server? 600 personas, Santi. Y hay otras 1800. No, no. Esto sí que es roleplay que me gusta a mí. ¿Ves? Esto sí me gusta. 100 personas en todo el mapa de GTA, boludo. Y el server con 50. Y andar buscando gente, es un quilombo. Es claro, acá hay gente por todos lados. Acá la encontrás a la gente, boludo. Luchita, ¿me compré? No, fuéme que no hay cajera. ¡La Carcachota! ¿Vos tenís plata? No, gordo, y te dije. Ok. ¿En efectivo? Está la Carcachota. Vamos a un cajero, vení. Mira, mira, mano. Ven, ven, ven. Ven, mano, ven. Mirá, mirá esto, mano. ¿Te gusta? Acá comenzamos la historia. Estoy en la mierda esta. Vamos, vamos. ¿Te gusta? Pero, mano, ¿por qué no te compraste un vehículo de cuatro si somos cuatro? Porque me gusta este. Eh, dilo. Comprate otro vos, boludo, baratito. No, no, que se compre la mía. Ahí está la mía, ¿no? Que se compre Romel, vamos juntos. Muchas gracias. ¿Vamos a buscar Minusa? Sí. Vamos a buscar una Lady Roy. Pará, jodeme, jodeme que acá hay que arrelear los semáforos, ¿no? A ver, espérate. Muchas gracias, Alice. Cuídate. Eh, deja ver si hay alguna finita. Ay, Dios mío, al fin. Estoy en mi casa. Se cruzó el inútil ese. ¿Chicos? Hola, hola. ¿Dónde está Mogolico? En mi casa. En mi casita, weón. A ver, vamos a la Torre Davis. Estoy viendo si hay alguna fiestuca. Fijate, ¿no hay redes sociales acá? Igual como no va a tener redes sociales, boludo. Tiene, tiene, tiene. Cuando publican cosas. Hora de pago subsidio. Me dieron un subsidio, Stalker. Estoy como los peronchos, boludo. Uh, se repodrieron hasta aquí. Hay un re quilombo acá, weón. A ver, me dijeron que si está la policía que es feo. A la derecha, a la derecha, atrás. Este señor, hola. Acá. Ah, esto, auto ese. ¿Dónde está el curso vos? ¿Este auto? ¿Este? Este. Mira, mira, mira. Hola. Vení, vamos al garage. ¿Este auto es Rommel? Es mi autista, weón. ¿Lo renté? Lo renté, lo renté. Ah. Bueno, ahora compramos uno. No, no renté, porque te cobran por mi auto. ¿Cómo bloqueo el auto? ¿Cómo bloqueo el auto? Eh, Colaki. ¿Pero aquí te vas de vacaciones, Rommel? Lo dejé de rentar. Bueno, venimos uno. Ah, pará que nos presentamos, nos presentamos. Preséntate. ¿Cómo andas? ¿Estaba bien? Mucho gusto. Estoy bien, bro. Mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Manolo. Yo me llamo Oscar. Pero si somos hermanos, virgen. ¿Pero por qué vos sos blanco? Eh, hola. Estoy muy chavo, boludo. Esa. Se lo escucha en el juego, eh. Eh, subite un poquitito, papi. Estás re bajo. No se te oye nada, papi. No se te oye nada, papi. Hola, hola, hola. Ahí está, ahí está Messi. Escucho una cosa. ¿Qué prefieren? ¿Estos pantalones o estos? Casi me salgo del laucho. Juele, estarao. Casi me salgo del... ¿Qué hace? No, estos. ¿Cuál es? Estos. 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 Estos, sin duda. Estos. 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 Me gustan, me gustan. Me gustan. Me gustan que me está para delinquir. No, no, no. Terminamos. Vamos a comprar un auto de cuatro. Me está para delinquir, eh. Bueno, lo compramos más. Lo olvidamos. Bueno, voy a ir a ver el vehículo. El pan de Luchito está re exaltado. Dijo tres cosas a la misma vez, boludo. Y repela que va, loco. ¿Cerraste el auto, Manolo? Sí, sí, lo cerré, lo cerré Luchito. ¿Cómo lo vas a comprar, Luchito? Oh, Dios. Vendo a Kawaii y Api ponen abajo. Mami. ¿Qué tipo de quieren llamar la atención? ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? Pusieron abajo en el anuncio. Vendo a Kawaii y Api. ¿Pero por qué no te pareces a nosotros, Oscar? ¿Qué? Me sacó mucho antes. ¿Qué? O sea, no me quemé. Dame tu celular. Listo. Ya compré auto. Está robado, bebé. Dame tu celular. Pará, pará, que la agenda va a robar. Tranquilo, bebé. No, estúpido, el número de teléfono. Ahí voy, ahí voy. Toma. ¿Hola? Hola, soy yo. Soy yo. Soy yo, soy yo. Escucha, no se mutea en el Discord. Es una mierda esa. ¿Hola? ¿Eres tú? ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí. ¿A dónde? Al lado tuyo, al lado tuyo. Ah, ¿cuánto tiempo sin verte? Pero estúpido, ponete el botón ese de alternar para mutear en el Discord. Esto que está muteando todo el rato. No. No, Mogolico, poné, pero no tenés que activar y desactivar. Claro. Lo vendí, bebé. Pero no tenés que poner alternar, tenés que poner pulsar, ¿no? Pulsar, ¿no? Pulsar, sí. Yo quiero saber cómo guardo mi auto safe, boludo. Pero... Vamos, me acompañás al... Pulsar para silenciar. Sí, es el que tengo, bebé. Stalker. ¿Me acompañás al Lash así guardo esto? Me lo tomo cuando está aquí, pero con el juego no, bebé. Lo encendés con el shift, tonto. Con el shift, con el shift se enciende, tonto. ¿Y cuál es mi plaza de parking o qué onda? Cualquiera, Gaby. ¿Sí? Sí. ¿Y los autos quedan acá? Podés dejarlo acá y se queda acá un buen rato. Puede durar hasta 10 horas acá, pero después te lo guardan. Después te lo guardan, amigo. Ok. Abajo. Hay una hamburguesa en el piso, weón. Podés cerrarlo igual, eh. Sí, sí. Me acaba como una hamburguesa en el piso, que está en el piso. ¿Y por qué no te comes esta? Vente para atrás, weón. ¿Voy? Espérame. No, 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 no. Un chiste, un chiste, weón. No, no. Ey, ey. Ey. No me voy de acá hasta que no me des mi lugar. Sos la oveja blanca de la familia. Dame mi lugar. Bueno. Toma tu lugar, weón. Sí, loco. No pareces hermano nuestro. ¿Qué haces, enfermo? ¿Pero qué estás haciendo? Es un virgen este chavo. Vamos, vamos. ¿Vamos, Luchito? Espera, pe mano. Vamos, pe mano, vamos. Corre, corre, corre. Cuidado, cuidado. Corre, corre. Te cajeron a puta. ¿Me escuchan doble en el juego ustedes? ¿Vamos a la muro? ¿Vamos a buscar la muro o qué? Es el cinturón, pe mano. Pero Stalker. ¿Estalker, hermano? No, no te escucho. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escucharon doble? Eh, sí. Es el cinturón, pe mano, afínense. Te pregunté con cuál es 20 veces. Hay un pebé, loco. Hay un pebé. Stalker, ¿me escuchás y en el juego? Sí, pero qué mierda quiere. Y te pregunté con cuál es el cinturón. No, hay que hablar por un solo lado, que estamos hablando de 40 mil veces. Aprieta Control. Dick Lover. Y pone el cinturón. Ahí va, boludo. Hay un card que dice Dick Lover ahí, wey. Vamos a calabar, el laburo. Va. Vamos, Minero, vamos, Minero. ¿Basurero o qué vamos a trabajar? Eh... ¿Minero? Y... El basurero puede estar bueno, eh. Uy, te acuerdas de este... Aquí es donde siempre veníamos a visitar George, wey. ¿Vamos, Minero? Sí. Minero está en la Loma del Horte igual, eh. Y si da plata, wey. Y el que más da, pero... Como quieran. Uy, y esas bebetas, espérate... ¿Babies? ¿Quién es? Vamos, vamos. Vamos a presentarnos. Vamos, vamos. Yo con estas babies tengo que hablar, peweón, pájense. Sí, pero vamos a presentarnos. Uf, qué calor. Qué calor. Qué calorcito. Está el ambiente muy caliente con estas dos mujeres aquí. Parece que me voy a tener que sacar la camisa, eh. Ah, qué calor, qué calor. Señorita. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Hola, buenas. Todo bien, todo bien. Buenas. Mucho gusto, mi amado, Oscar. Hola, Oscar. ¿Qué tal? Qué lindo peinado. Gracias, gracias. ¿Le gusta? Eh... La verdad es que no, no le gusta. Es un poco estrambótico, pero... No puedo decir que me gusta. Un poco exótico. No le gusta, pero no te quiere hacer sentir mal. Esa es la palabra, exótico. Esa es la palabra, exótico. Esa es la palabra, exótico. Sí, sí. Sí, bueno, exótico. Exótico, estrambótico. A ver... Su caballo también es muy exótico, rojito. Para, para, para. ¿Cuál de los tres cortes les gusta más? De mejor a peor. Eh... Bueno. Primer puesto. Eh... Segundo y tercero. Ok, yo me llamo Manolo. Yo soy Oscar Rear. ¿Cómo? Oscar. Ok. ¿Entonces el top tres? ¿Top tres? ¿Top tres? Top tres era el de aquí. El... Toma, toma. El... El mule. El tuyo Manolo. Y si... Me lo hice por peso a pluma. Obviamente que iba a ser el mejor. Gracias, gracias. Y top uno. ¿Y yo? El de él. El que hace... Segundo. El de... El de... ¿El de Luis? La lavanda. Es que dice... ¿Cómo están los cabros, po? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y ustedes qué? ¿Vienen a hacer maldades aquí en la ciudad? No, no. No, para nada. Somos hermanos, somos hermanos. Yo no descarto nada. Sí, sí. Ah, bueno, mira. Yo no descarto nada. Yo solo digo que... ¿Pero qué? ¿Usted conoce gente mala? Conmigo no. Conmigo no. Uh, sí. Una hasta con gente que... Que te mata ahí de un... De un tiro con una llave de herramienta. ¿Eh? 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 Yo quiero ser delincuente. No, para, para. Somos tres... Somos tres hermanos que recién llegamos a la ciudad. Queremos primero... Acomodarnos un poco. Él es Luchito. Tenga, tenga. Tengan cuidado con Chambers, amigo. Presente a él y Lucho, Lucho. Somos los hermanos Pesutti. Y ahorita... Ya, ya, ya. Aunque bueno, no sé. Este es el de aquí. Lo veo... Desaparecido. Sí, sí, sí. Ni lo veo. No distica por color de piel, lo tal. Está tipo fantasma. Está camuflado, está camuflado. Está camuflado. Está camuflado. Será eso. Uh, sí, sí. Che, amigo. Está muy fechero tu corte. Ahí te veo ver la puta madre. Sí, sí. Te juro que se me está haciendo aguita en las bolas. Dios mío. No, es que amigo, no. Bueno, chicas. Cualquier cosa... ¿Dónde nos pueden encontrar? Me presento. Yo me quiero presentar, weón. Bueno, muchachos. Yo sí los abandono. Saludito. Un gusto haberlos conocido. Chau chau. Un gusto. 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 Luna. A ver. Luna, ¿te llamás? Uy, perdón. Sí, Luna. Luna. ¿Con cuál pierde conocía? Luna Morán. Linda. Parabra. Un gusto. Un gusto. Manolo. Manolo Pesutti. Mamita, estás linda. Un gusto, Aire. Un gusto, Aire. Un gusto, Aire. Un gusto. Eh, perdóname. Mucho gusto. Soy Oshkar. Mamita, estás linda. Un gusto. Parabra. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Pasale tu número a Luna. Cualquier cosa. Algún día si quieren salir de fiesta. Es muy rápido. Es muy rápido. Es muy rápido. Es muy rápido. Y... pero es que... Si no, ¿dónde nos vamos a encontrar? La ciudad es grande. Es que... con ese peinado seco y con... Claro, como para encontrarme. Claro, pasale, pasale. Bueno, nos vamos Las podías inventar y se las chamullabas, boludo Pero tarado, weón Le hubiésemos preguntar si había party, weón Ah, preguntale, boludo Uy ¿Qué pasó? Volvimos adentro No, pues se fueron a la mierda Ay, se metió al baño No, este... Está rolleando el ramel en la escuela, boludo Se metió al baño de mujeres Ay, lo de eso de esto, weón Que... Eres una persona muy irrelevante ¡Qué culito que te... Silencio, ahora ¡Ful pajín, weón! ¡Ah, están acá arriba! ¿Pero dónde vas? Están que eso es una cosa Pero puedes estar pendiente ahí en el celular A ver si me hace una notificación Mira, mira, mira la carrera Ok, listo ¿Pero qué cosa? Avisan Recosador, boludo ¡Qué culito! Pará ¡Qué culito! Hubieras dicho donde viste Mamita, estás rica Mamita, estás lindo ¿Y este, tarado? Este no es el auto, sí Vení, vení ¿Es esto? ¡Se chocó la auto el forro de mierda! ¿Es verdad? No, mirá dónde quedó el auto Creo que lo dejaste, creo que lo dejaste en el garage No, pero creo que porque lo dejaste en la entrada del garage Stalker Ah, sí, tal que puede ser ¿Vos decís? No me toma el control, weón Te lo hicieron poronga, boludo Cierrame la puerta, Romel La reconcha de tu madre Le diste miedo a la mujerzuela, Stalker ¿Qué le diste miedo, weón? Linda Está bien linda, mamita Vea mi corte de pelo, sale, weón Por arriba del carro ¡Eh, eh, eh, topo, que nos siga! Le topo la idea y lo mando a report ¡Jos de puta! Mamita, estás linda Mamita, estás linda, oh Mamita, estás rica, oh ¿Vos, a dónde vamos? ¿Vamos a una fiesta o a laburar? ¡Vamos a buscar laburo! ¡Un Bugatti! Ahí va un Bugatti Mi tropi, mi tropi se descarga todo Sí, no, sí Espérate, eh Ese debe costar plata real, ¿no? Los autos muy VIP Sí, sí, cuesta auto real ¿Auto real? Auto real, sí Pasada cuesta plata real Auto real Hay un MOL acá, hay un centro comercial ¡Ah, en el centro comercial, vamos! Hay un MOL Es verdad, sí, sí Que decían que fueramos al... A mí me dijeron que fueran a los MOL Bueno, silencio, bro, por favor Vamos, vamos, vamos Hay discoteca, hay de todo, vamos ¡Pesutti! ¡Pesutti! ¡Dijo, Pesutti! Se me hace que al ser tan rol tan profundo La gente está re en la suya Y no te da mucha bola para rolear Sí, sí No, no te creas, eh ¿Sí? Mira que yo le he dedicado a ese rol, eh Las minas esas estaban ocupadas haciendo otra cosa y... Sí, porque deben estar trabajando Por eso La gente está tan metida en el rol que... ¿Por qué anda tan metas a por hogar? ¡Malgunita, estás linda, bro! Ah, porque son azules Igual tan rica, bro Igual tan rica, bro Che, ¿Y Api? Api me dijo por los app Yo solo me cambio de server si en el otro server está el muñeco del Mc Donald... Pará, dirigen ¿Gaby? ¿Qué? Me anda muy bien, te cociné FPS, güey Pedilo, ahora... Escuchá, Api, por gozar me dijo Yo solo me cambio de server si en el otro server está el muñeco del Mc Donald... Si no, ni ganas Pedilo, güey, que lo pida Los server andan todos violados, güey Bueno, pero estaba rico el bichón Mc Donald... Este es el shopping, bro Ah, pero lo voy a dejar afuera, ni a palo... Mételo en el bargain, boludo, roleala Flaco Ahí hay un bargain Claro, pon el barra May barra Du también, güey Claro Sí, sí, sí Mamita está rica, bro Me hicieron mierda el auto Oscar, bajate No, te rompieron los vidrios, boludo Eh, me hicieron mierda de los topos de mierda Pero Oscar, siempre me dejáis la puerta de mierda No, es re tonto este tipo Está cerrado, está cerrado Está cerrado, está cerrado Eh, ¿le rompemos el auto a este los vidrios? Uh, vino gente No podemos ¿Por qué? ¿Cómo que la vida real se puede decir? Oscar, la respuesta de tu madre ¡Cerrame la puerta! Está cerrado, güey Rommel, ¿entraste por el garage, güey? Entré... No, no, entré bien No se entra por ahí, eh Entré... Se entra por acá Es el garage No, no entran ahí, que les comienzan a explicar todo, güey Deja el avión, pb Está bien, no, si todo te explica, güey, para que sepas Cuatro pisos con tiendas, pedilo Hay una disco acá, güey Uh, está lleno de gente, boludo Y sí, güey Nada, mi vida va a ser acá a partir de ahora, eh Como no me gusta mi vida real la voy a inventar acá No hacemos una vida aparte, güey Como todos los que son RP, güey ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Pedilo, es útil ¿Qué? ¿Qué pasó? Es útil No, bro, que me arde el ano, güey Imaginate, Gary, que acá te cruzas gente por todos lados Imaginate el que tiene 1800, güey No, pedilo ¿Y por qué no firma ese directamente? No entiendo Porque tiene cola de 400 personas ¿Cómo? Yo me metí, güey, y tenía cola de 340, güey Fua, amigo, pedilo No puedo pegar, güey, en ningún lado Entren Entren Uhhh Escucha, escucha Ah, como Rihanna Ah, no, 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 no Yal En la nafta la cargo en la estación de servicio Yal Música de traba Listo, lindo, lindo todo Pará, pará, estúpido Me hace pasar vergüenza, Luchito, pará Tranquilo, mano Me agarró, hombre Doctor D, güey, ¿qué es ese Doctor D? Y ahí donde en falón Vamos a ver si está abriendo el barpe Te pasa, te pasa Te pasa, te pasa Pero, está re vacío el shopping ¿En seguridad? ¿Está en la seguridad? ¿No habremos llegado tarde? ¿Cómo? Había robado, güey Encima de lo que se fueron Malami, ah Malami, ah La clave Dejenla, yo, pedilo Ah, no, estas son las oficinas para las noticias Para ver ej... Eh, acá podéis trabajar de noticiero Pará, pará, gordo Con Luchito New, boludo Sí, 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 literal, eh ¿Podemos armar nuestra propia noticia? Es un periodista, güey No, no sé si nuestra propia noticia Pero podemos rajar a... El periodista Ven, sube Pedilo, boludo No, esta mierda no se me abre más, boludo No, 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 no ¿Quién fue? ¿Quién fue? No sé, basta ¿Cómo me lo saco de la espalda? Ven, empiecen a dropear plata Que debate, güey Empiecen a dropear plata, loco Pará Agarre, el bate es para mí, el bate es para mí El bate es para mí, el bate es para mí Guarda, guarda, guarda y se van a hacer la pide ¿Y pero cómo me lo saco de la espalda? No, no, no Es mío, es mío ¿Y pero cómo? Pero sacatelo de la espalda que le puede parar la cara, güey ¿Cómo? 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 Inventar y arrastrarlo para abajo Y yo lo arrastré abajo y lo tengo en la espalda igual ¿Abajo del todo? Si No, no sé, había un músculo para ocultarlo Había un músculo para ocultarlo Había un músculo que era para ocultarlo, güey Pará, ¿qué músculo? Un botón, estúpido Estamos hablando de un disco Es que es súper evidente Viene uno, vestido de azul Si, de Argentina Con una bandera argentina en la espalda Y le da un batizado ¿Cómo me lo escondo? No me acuerdo cómo era, güey Es útil Tiralo a la pija, ya ¿Para qué lo querés si no podemos pegar tampoco, güey? ¿Sabés qué, güey? No, defensa propia No, pero si no podemos pegar todavía Tengo que subir el level Tiene una bufanda ¿Cómo que tengo que subir el level para pegar, boludo? En serio Sí, recuerda que hasta el level 3 recién se fue, güey Porque nosotros no ¡Mirá, Rommel, Rommel! ¿Qué? ¿Qué? ¡La bandera de Venezuela, güey! Que va a ir diciendo ahí también, ahí está, compañero No, no hay nadie en este shopping ¿Dónde está el bolichito? No hay nada Stalker, teníamos que ir al de 1800 personas, güey Pero si qué, que hacer con la de 5 horas, hijo de puta Eran 4 pisos, decía Ni fuimos a ver el boliche Sí, no No hay nada, no hay nada Ya fui para arriba, güey No hay nada Vengan al auto Pedigilo Es pesutí, boludo Es pesutí Esta pesutí el server, rapi Es muy traejarde Como que no puedo pegar cuando recién entro No estoy con rapi, ya jugamos este server una vez, güey Reventaron todos los vidrios, telcar que pasa Sí, no sé ¿Qué mierda ha pasado, güey? No entiendo por qué, no sabemos Capaz tengo que estar en pantalla completa En pantalla completa No, ya fue el tabato, güey Uy, este paisano vende comida, ¿ah? ¿Vendrán comida? No, no No me habla el Rage, boludo El Raij ¿Qué te dice, güey? Tienes que buscar la instalación de GTA, güey Fijate que... Tienes que buscar la localización de GTA Pará Ah, cuando empiezo tengo que buscar la instalación de GTA Yo buscaba la instalación de Raij Eh, sí, güey Eh, bueno Eh, puta madre A ver, acá ¿Volá? Acá puede haber un party Rage Vamos Opa, ya Guarda, guarda Estás contramano, boludo ¡Perdón, perdón, perdón! Tienes contramano, güey Jajajaja Jajajajaja Ohohohoh Perdón, perdón, perdón Estoy en contramano, güey Jaja Yo venezuela Ay, Dios La Michaela y toda esa mierda, go La Michaela La Michaela La Michaela ¿Hola? La Michaela Maneja bien, por el amor de Dios Acá puede haber Vesutti No hay nadie Pero, está el que... ¡Gaby, Gaby! No, no, se me cruzó, se me cruzó El poste, weón, se te cruzó Se cruzó, se te ha ganado el poste, ¿no? Caminó y se cruzó Caminó y se cruzó Qué estúpido el poste, bolés No hay nadie, bueno, esa es una discoteca Pero no hay nadie ¿Pero cuánta gente hay en el salón? Si no vamos a laburar, boludo 600, 600 Pero, a ver, en el costo No lo habrán publicado, a lo mejor en las mansiones En par igual, weón Yo quería ir a buscar chiquitas, weón Igual esto sí es un server De verdad, ¿no? Como es un server de topos Entra y te pone una canción de Easy A Con una animación, con unos topitos moto, boludo Este roleplay Lo banco mucho No sé muy bien rolear igual, y no voy a rolear Trigger Pero este RP me encanta Así, bien completo No, no, yo no quiero rolear el vídeo, weón No, yo tampoco, yo tampoco Yo creo que voy a ir cogendome los muñecos por ahí Si, si, es que por eso Igual acá no te banean por esas cosas Forro, hijo de puta O sea, vamos a rolear bien de risa entre nosotros Pero este es el tipo de server que me gusta Nosotros ya pierden la seriedad La seriedad cuando entras Y en la carga te ponen goteo, boludo Y te ponen una animación ahí de las motitos girando Haciendo Willy A mi no me parece que te ganan pocas ideas de los hijos de puta, boludo Es que si, una Yo no puedo creer que esto manda 100 FPS Y el otro manda 10, weón Rommel, callate la boca Que aburrido tal día, weón Mano, mano, consultita Consulta Hola, hola amigo No sé, ¿escuchas? ¿Se escucha? Amigo Hola amigo ¿Sabes donde hay un party? Callate la boca Un party, sí, una fiesta, más no En Mirro ¿En Mirro? Mirro ¿Dónde queda más o menos? ¿Tenés la ubicación? Sí, por favor ¿Te marco? Sí, por favor ¿Lo secuestramos? R-Killer Oye, ahora es buena gente, mano Marcame, marcame Muchas gracias amigo Te pasate, mano Gracias, gracias, gracias 10 de 10 Gracias, chau 10 de 10 A ver, hubo unos dios Donde está la posta Ola, la fiesta A mí que nos mandó, weón Con un escenario Nos van a violar el mano Y bueno, se puede armar Un buen rol Vamos igual, eh Se puede armar un rolcito Nos van a estirpar dos órganos, weón Che, mirá, se llama a un amigo, boludo Y le dice Están yendo cuatro peruanos en un auto Pesutti Están yendo tres peruanos en un auto A la ubicación, raro Peruanos para allá, weón Agárrenlo y amárrenlo Ojo, que está entrando Está entrando Michael, eh En cualquier momento Lo van a tener que buscar Michael Pesutti Acá son las cinco y media Yo me voy ahora En tres minutos Una recalcadísima concha Api, api, api Api, son las... Ey, mañana a Gaby le metemos un par de horitas más, eh Si, mañana entramos más temprano, dale banco Pero mañana los voy a agarrar a los dos Y le voy a meter una cojida Mañana hay que meterle un par de horitas más Me rebustó el server Me rebustó el server, boludo Me rebustó el server, boludo Si Gaby se va yo me voy yo Gaby me marcaron acá, no sé que hay acá, eh No, no, yo me voy igual Fue, 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 fue Fue, 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 fue Mirro dijo Y andan con cuidado Eh, hay fiesta No nos mintió, eh Eh, pará, pará No nos mintió Oye, güey, se me cruzó el poste Se me cruzó el poste, güey, estaba mirando Estoy perdiendo toda la vida, boludo Perdón, perdón Eh, no nos mintió, güey No nos mintió, boludo Estacionate mal, estacionate mal Estacionate mal, estacionate mal Estalker, avanzá, avanzá Estalker, avanzá Estalker, avanzá Esto no es fiesta Estalker, avanzá Estalker, avanzá Estalker, avanzá Estalker, avanzá Consulta Por aquí es el pari ¿Consulta? 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 Una consulta, joven Linda Luchito me... Por aquí me dijeron que había una fiestita Está por ahí ¿Cómo? ¿Es aquí la fiesta? ¿Es aquí? Luchito, me duele la panza Vamos a casa, quiero la goña Dice desgracia Se escucha música, va Hasta se van a acabar nomás Pum Tal que nos van a re-poner, boludo Tranqui, tranqui No, no, no No nos pueden hacer nada Somos nuevos, weón ¿Con cuál mierda me saca el cinturón? Con el control, bro Con el control No nos pueden hacer nada Somos nuevos Pero no, si tienen los chicos Ya vienen para la ocasión, no? Hola, hola, buenos ¿Cobran entrada o es gratis? Hola, buenos ¿Cómo rey? Gratis Gratis Gratis, buenísimo Vamos, vamos No, lo que pasa es que Hay un tema con la City Que no... No sé, como que... No podamos poner música, viste Entonces medio como que... ¿Qué? Bueno, vamos a probar Luchito del rey Estaba toda la gente y no empezaron a robar las luces Nooo Que mal, bueno Bueno, se puso la fiesta, buenísimo Vamos Hay una magia de generado por acá Bueno, que hay cervecita, eh? Y le abro la puerta, rey Dale Gracias, gracias Pásame como quieras Uy, agarra la cerveza, eh? ¿Y cómo le...? ¿Y cómo le...? Ey, lo hacemos adentro, no? Mejor que lo hagamos adentro, porque... Lleve todo el pack Vamos Dale, dale, dale Te agarraste todo, mojón Te agarraste el cartuchito de mierda, eh? Qué bueno ¡Pero hijo de puta! Te agarraste el cartoncito Me lo guardé... Me lo guardé... Toca el timbre, toca el timbre Me llevé todo el paquete, gordo Gaby Ahí en la mesa están descuartizando gente Te agarraste Te agarraste ¿Te imaginás, boludo? Una banda, viste Uy, épica Yo no me puedo mutear por si me escuchan doble, wey Ojo el party Ya le dije que no me pueden mutear Fíjate que estaba diciendo la música, pe... Uy, buena onda ¿Las fiestas hacen acá todos los días? Sí, pasan, pasan Ojo ¿Cómo rey? ¿Todo los días fiestas? Sí, sí, todos los días ¿Sí? La Trap House, la Bando House Pedilo Tanto respeto, ay... Qué despeinado Uy, píjate abajo Piso pluma Piso pluma ¿Cómo? No, no, no Cantate un temita, ah No soy él, me dice por él Cantate un temita No, 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 no canto yo Ahí va, ahí va la música Está la música re fuerte, boludo Sí, sí, bajale, mira Abríame el calor de volumen ¿Con cuál bailo? Al más cuantos Con la M, con la M, con la M Con la AL 4, AL 4 y están todos los bailes M, con la M, con la M, con la M ¿Les gusta mi bailes? Por qué, por qué? Por la plata, por la plata Escuché la canción Eh, dale, dale, que ponga más música el tío Escuché la canción Ponete uno de Spockman, ¿no? Música indina Música indina No, no, ponemos la recuesta Música indina Música indina Música indina Me estoy rascando el culo Uh, Stalker, te pones en pedo, eh Yo estoy re nula Me tomé La cerveza, güey Un poco más y me voy borró eso, güey Luchito Dale, dale Da, dale Jajaja Hombre ¿Cómo dejo de bailar, boludo? Con el al No paro, no paro Jajaja Con el al Luchito, me tengo que ir a trabajar mañana. Me tengo que ir a mi casa, loco. ¿Me llevas? ¿Cómo que hace el baile, güey? Eh, que quiera tomar merca ahí, acá tiene perro. ¿Cómo que hace el baile, güey? ¡Vamos! ¿Adónde? ¡Uy! Agarrá, agarrá. Luchito. Agarrá. ¡La merca, hijo de puta! Me tengo que ir a laburar, loco. Llevame a casa, Luchito. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es bailar, güey? Yo estoy como parando de bailar. ¿A ustedes lo conocen, a este? ¿Este, pelá? ¿Este? Sí, es mi hermano. Es adoptado, pero es hermano. ¡Qué bajo! Cuidado que no genere problemas, porque lo vamos a tener que rejar. No, no, tranquilo, tranquilo. No, pero con respeto. Acá siempre con respeto, con todo bien. Bueno, yo me voy a mi casa, que me tengo que ir a trabajar mañana. ¿Cómo cancelo el baile, la concha? Mañana, güey, me quedo más tiempo, eh. ¡Gomelli! A la B, a la B. De alta y de nada. ¿La B? A la B alta, de alta. Lo... A la B, güey. Me soltó algo y dejé bailar. Eh, mañana entro, chicos. Es que son las 6 casi. Me tengo que ir. Ni comí. Pará, ¿cómo? ¿Puedo desloguear por acá? Eh, salte de aquí. Primero. No, ya sé. ¿Puedo desloguear en la plaza? ¿Cómo paro de bailar? Ah, voy a desloguear en la plaza full fisura, güey. ¿Cómo paro de bailar, güey? A la B alta, Stalker. ¡Apreto y no pasa nada! Me sale un menú de dar. Tengo una bolsa de cocaína en la mano, güey. Llega, te suelta, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Uh... Me voy a parar la cana y van a hacer mierda. Bueno, acabo de tomar, güey. ¿Cómo un cierre esto? ¡Quién al alcohol! Al F4, tranqui. Al F4, ahí está. Bueno, nos vemos mañana, perra.